Buenos días, hoy estamos aquí reunidos para hablar de un tema muy importante de salud que es la diabetes. Yo soy Pilar Varela, farmacéutica comunitaria en Madrid y tenemos la suerte de contar con doña Pilar Martínez Jimeno, que es la presidenta de la Asociación Diabetes Madrid, que nos va a explicar muchos detalles sobre esta importante patología. Lo primero que vamos a abordar es que tú nos expliques en qué consiste la diabetes, porque es una patología muy prevalente y necesitamos conocer todos este problema. El páncreas no produce la insulina que está generada por las células beta y digamos para entenderlo como más gráfico, la insulina sería la llave que abre la puerta de las células de nuestro organismo para que la glucosa entre en nuestro organismo, que a su vez genera la energía que necesitamos para vivir, para que nuestro cerebro piense, para mantenernos vitales y activos durante el día y tener la independencia necesaria. Cuando se produce este problema, que el páncreas no produce la cantidad necesaria de insulina o no la produce directamente, nos encontramos ante la necesidad de una asistencia con tratamientos específicos para el tipo de diabetes que se ha diagnosticado, que bien pueden ser tratamientos de dieta, ejercicio en los inicios de la diabetes tipo 2 o bien con tratamientos orales y ya pasando a un nivel más alto con tratamientos insulínicos. Es cierto que tenemos diferentes tipos de diabetes para tenerlos en cuenta. Mira, se calcula que solamente en la Comunidad de Madrid hay más de un millón de personas que sufren prediabetes o diabetes tipo 2 y no lo saben y en España se calcula que 6 millones de personas están en esta situación. ¿Qué nos tienes que decir respecto a esto? ¿Qué podemos hacer? El porcentaje mayor que se da en la población. El 90% de las personas que tienen diabetes tienen diabetes tipo 2 o prediabetes que están ahí por diagnosticar. En ese caso nos encontramos ante una diabetes que es invisible. Es la que menos se tiene en cuenta. La que es la que está infradiagnosticada. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2 no tiene unos síntomas claros y definidos. Pueden pasar años y una persona se entera que tiene diabetes tipo 2 cuando por otras razones va a su médico de cabecera. Le hacen una analítica porque tiene una infección o porque un problema bucal que no puede resolver y salta inmediatamente en la analítica que los niveles de glucosa están bastante altos. ¿A qué síntomas se enfrenta una persona con diabetes? ¿Y qué complicaciones puede traer esta patología? En la diabetes tipo 1 es el sistema inmunitario del cuerpo el que ataca a las células productoras de insulina en el páncreas. Realmente todavía no se conoce exactamente por qué sucede esto. Se están haciendo cantidad de estudios genéticos. La ciencia está avanzando muchísimo en esto, en esta investigación, pero evidentemente la causa de que el páncreas no produzca insulina es lo que provoca la diabetes tipo 1, que es la población con menor cantidad de personas. En la Comunidad de Madrid serán unas 22.000, 23.000 personas aproximadamente que conviven con esta condición de vida. Y los síntomas son muy claros. Son muy claros. Esto apenas lo ve el médico de cabecera, solamente con las explicaciones que le da el paciente, puede determinar que tiene diabetes tipo 1. Incluso con un simple análisis capilar de glucemia, pinchando el dedito, salta inmediatamente los niveles altos de glucemia. Los síntomas son una sede excesiva, una pérdida de peso exagerada, una micción continua de ir al baño permanentemente a orinar, una sensación de cansancio, pérdida de energía. Realmente los síntomas son claros y muy evidentes, no pasan desapercibidos. Después también está la diabetes gestacional, que aparece durante la gestación, en los embarazos, y tiene más características de diabetes tipo 2. Pero cuando se hacen las pruebas de glucosa en el embarazo, salta que esta persona puede tener inicios de diabetes. Generalmente la diabetes gestacional finaliza cuando se tiene al niño o la niña, después del parto. Pero esto también es una señal para tener cuidado, porque puede reaparecer a lo largo de la vida. Mira, sabemos del trabajo que hacéis en las asociaciones de pacientes. ¿Cómo crees que deberíais actuar para que estos mensajes y estos conocimientos que vosotros debéis transmitir a los pacientes con diabetes sean más eficaces? Desde Asociación Diabetes Madrid participamos y apoyamos la investigación para la cura de la diabetes y para los tratamientos y avances que se puedan lograr para conseguir un bienestar en las personas con diabetes. Y además defendemos los derechos de las personas con diabetes. Hemos conseguido muchos logros desde nuestro trabajo permanente como asociación de pacientes, en contacto con la Consejería de Sanidad, con la Consejería de Humanización. Estamos ahí siempre al pie del cañón, luchando por los derechos y el reconocimiento de las personas con diabetes y sus familias. Pilar, ¿cómo podría ayudar la farmacia comunitaria? Yo desde el punto de vista mío, que soy farmacéutica y de mis compañeros, ¿cómo podríamos ayudar al paciente con diabetes desde el punto de vista de vuestra asociación? Bueno, la farmacia comunitaria nos puede ayudar muchísimo. De hecho, ya tenemos experiencias realizadas con farmacias de la Comunidad de Madrid, trabajando en conjunto con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. donde hemos realizado durante siete años campañas de detección precoz de la diabetes en los propios centros de farmacia. Y la verdad que ha sido un éxito, esperamos continuar con ello. Además, queremos incluir también a los estudiantes universitarios de farmacia, para que participen en estas campañas, junto con los farmacéuticos, para que también vayan sensibilizándose sobre lo que es la diabetes, lo que significa convivir con diabetes, y cómo pueden ayudar a realizar esta detección precoz de la diabetes y promover hábitos saludables de salud. Porque aquí está también el gran secreto, el promover hábitos saludables de salud, que desde la farmacia también nos ayudan muchísimo. Y en estas campañas también se genera un espacio perfecto para hablar de tú a tú con los pacientes y a solos cambiar el chip. Pues muchísimas gracias Pilar Martínez Jimeno, presidenta de Asociación Diabetes Madrid. Como farmacéutica, quiero transmitir a todos mis compañeros que nos esforcemos especialmente en conocer vuestra asociación, que tiene un abanico de posibilidades abiertos para nuestra formación, para nuestro trato con las personas que tienen diabetes. En fin, para todo lo que abarca esta patología, te estoy muy agradecida por la información que nos has dado y te estoy muy agradecida por vuestro trabajo. Es un trabajo encomiable. Muchas gracias a ti Pilar por realizar esta entrevista y por supuesto agradecimiento total a la Fundación COFARES por darnos este espacio. Estás cumpliendo también con nuestra misión de dar visibilidad a la diabetes, de estar presentes para la sociedad, de comunicar. Así que bueno, estás invitada a visitar nuestra asociación. Muchas gracias. Lo mismo que todos los profesionales de la Fundación COFARES, por supuesto. Tenéis las puertas abiertas de Asociación Diabetes Madrid. Es vuestra casa. Me da mucho gusto pensar que sois un agente sanitario más. Muy importante. Muchas gracias.